Las chicas superpoderosas Ciudad de Zahualcóyotl Hogar de laboratorio más importante del mundo Sí, pero ¿por qué nos mudaremos ahí? Porque me dieron empleo en su laboratorio y tenemos que mudarnos para que yo trabaje ahí Adiós, Altanilla Estoy muy emocionado con este cambio Un nuevo comienzo, nuevos lugares, nuevos amigos ¡Ay, será genial! ¡Ya llegamos! Se ve limpio y seguro Bueno, vamos a entrar Perdón por el tiradero porque tengo muchas cosas y no tengo espacio y ahora aumentaron las cosas así que no tengo mucho espacio Este es my room Mi cuarto, mi cuarto Bueno, ya no Ya no es mi cuarto Ahora es nuestro cuarto ¡Ay, esto es genial! Miren eso, niñas El baño está justo en medio de la cocina ¡Ay, esto es genial! ¡Ay, esto es genial! ¡Ay, esto es genial!